La alta morosidad que tiene la Municipalidad de Pérez Celedón limita la ejecución de proyectos en el cantón. La deuda por impuestos es por casi 1.500 millones de colones. Así lo informó la vicealcaldesa Magda Méndez, quien indicó que la población solicita mejoramiento de vías, en lo cual afirma que se está cumpliendo. En el pago de tributos a la Municipalidad, siempre se dijo, y uno iba a las comunidades, y cuando andábamos buscando la manera que las personas nos apoyaran para llegar a la alcaldía, de las quejas que más subíamos era que la Municipalidad no hacía, no les arreglaba, no les daba una contraprestación, que por eso se desmotivaban para pagar los impuestos. En este momento, sinceramente, yo creo que sin pasión política, las personas tienen que darse cuenta que sí se les ha dado mucha, mucha, mucha atención, que no es lo suficiente, pero que hay una programación bien extensa, que hay un préstamo que está en trámite para poder darle atención a todos los caminos y a todas esas necesidades que se están quejando de que no les hemos dado, pero no vemos al pueblo reaccionar igualmente, viniendo a pagar sus impuestos. La jerarca precisó que entre más recursos hay disponibles, más se puede intervenir. La importancia es que si pagan los impuestos, estamos en mayores condiciones de dar una cantidad de servicios que están estancados y que necesitamos darlos, y tantos otros como estos que andan aquí buscando la población. De ahí que hizo un llamado a la población a que se acerquen a pagar. Para un cantón que la población no es tan grande, es bastante dinero, y nosotros necesitamos que las personas, siempre han tenido el concepto de que la municipalidad es cobrar impuestos, recoger basura y arreglar caminos, esa más o menos es la idea. Hemos tratado de ser eficientes en arreglar caminos, hemos tratado de ser eficientes en recolección de basura, pese a que estuvimos en días pasados sin carros, fue una situación, pero ya logramos adquirir un nuevo carro, un nuevo apropiado para recolección de basura. Méndez indicó que en la municipalidad están trabajando de lleno en una serie de acciones para invertir todos los recursos. Que no es lo suficiente porque todavía se nos quedan muchos lugares sin poder prestar el servicio, pero que a eso se va, en la medida que recolectemos esos dineros, recojamos ese dinero, ingrese a las arcas, estamos en mayores condiciones de dar más servicios, y que se ha probado que no somos mezquinos, es que no somos mezquinos, lo que recogemos lo invertimos inmediatamente, y por eso yo quiero que todos los generaleños y personas que tienen bienes en Pérez Celedón, hagan el propósito de ponerle al día con los servicios para que podamos darle la atención a estas personas en todo lo que ellos están solicitando. Por ello manifestó que es necesario que los contribuyentes paguen los deudados. ¡Gracias!